Por aquellos que hasta ayer no han rendido su esperanza Por aquellos que hasta ayer resignaron sueños vida y fe Los que estamos y queremos libertad, los que buscan un lugar para más Hoy tenemos una opción para empezar Por la gente y otra vez levantemos esta alianza Para ser una vez más una patria grande de verdad Donde todos tengan su oportunidad, donde todo lo posible sea real Hoy tenemos un lugar para empezar No dejemos otra vez que nos roben la esperanza No dejemos que otra vez nos partire en plena libertad Vamos juntos a ganar y compartir La ilusión de un gran país donde vivir Todos juntos con la alianza y a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!